Bienvenidos amigos a un nuevo video, mi nombre es Cristian Rosa, agente inmobiliario en el estado de Florida y constantemente le estamos enseñando casas nuevas en estas áreas. Hoy nos encontramos en Winter Garden, la comunidad se llama Waterly, está fenomenal. Te aconsejo que te quedes hasta el final de este video porque vamos a estar hablando de toda esta casa, los incentivos. Vamos a darte un consejo para que te prepares mejor para comprar tu casa en el estado de Florida y al final vamos a atender una pregunta sobre Ramón Saez. Acompáñame. Y esta fachada del plano Cliff está fenomenal, vemos estos arcos dando una característica muy diferente a esta casa. También cuando entramos nos reciben con estos ladrillos muy elegantes y tenemos este balcón cual es perfecto para sentarte, darte un cafecito o una caupita de vino. Este hermoso plano consiste de 3,329 pies cuadrados, tiene 4 habitaciones, 3 baños y medio, espacio para 2 vehículos, laundry y una terraza en la parte posterior. Lo importante de este plano es que tiene la habitación principal en el primer nivel. Esta hermosa comunidad está en una ubicación sumamente especial, literalmente a salir de la comunidad tenemos un Publix que está para inaugurar, ahí tenemos varias tiendas que vienen en camino, también tenemos fácil acceso a la 429 y la Turnpike cual nos lleva directito al aeropuerto o si también queremos ir a los parques temáticos, también podemos ir en poco tiempo de distancia. Al aeropuerto estamos a 40 minutos, a los parques temáticos estamos a unos 10, 15 minutos más o menos por ahí. Tenemos muy buenas escuelas, universidades, hospitales, centros comerciales y estamos a corta distancia de lo que es Horizon West, cual es un centro que está creciendo fenomenal, hay muchas tiendas locales e internacionales. Water Light, esta hermosa comunidad ofrece piscina estilo resort, gimnasio, cachas de tenis, senderos para caminar, ofrece varios parques para que los niños jueguen, áreas de deporte, también algo sumamente especial de esta comunidad es que una de las muy pocas que conecta con 4 lagos naturales, cual puedes traer a tu jet ski si lo deseas. Y ahora estamos exhibiendo esta hermosa cocina con los colores bien contemporáneos, bien modernos, tenemos los grises, cuarzo gris, tenemos cabinetes en blanco, 42 pulgadas, tenemos todo este hardware muy bonito, realmente un espacio fenomenal, se siente bien cómodo todo esto aquí. También quiero dejarles saber que todos los eseres son incluidos, tenemos la campana, la estufa en cristal, tenemos el microondas y el horno, la nevera y la lavadora de platos, hacer no oxidable, bien incluido en el precio de la casa. Y característica sumamente especial de este plano es como se abre la cocina, este espacio acá, donde entonces tenemos el comedor puesto para 6 personas y esta sala amplia, un espacio fenomenal para ver tus películas favoritas, tus deportes y también tenemos mucha eliminación, muchas ventanas, cual se siente sumamente brillante todo este espacio. Y un elemento súper único de esta propiedad, este espacio aquí, como pueden ver, hice una transición de la cocina a este comedor formal, cual usualmente ya casi ni se ve. Acuérdate, esta casa tiene 3,300 pico de horas, tenemos muchos espacios. Este espacio ahora mismo está presentado como un comedor formal. Si usted está buscando un área flex para hacer una oficina, también lo puede usar así, fácilmente puede cerrar esto con unos band doors, poner una privacidad allí y puede usar esto de otra manera. Ya que estoy aquí, quiero aprovechar y enseñarte un poco de esta entrada para darnos la bienvenida a todo este plano. Y otro detallito de este pasillito aquí, que tenemos la alacena, cual está inmensa, básicamente, una de las más grandes que he visto en un buen tiempo. Y antes que sigamos con este tour, quiero tomar tiempo para enseñarte esta habitación a lujo y detalle. Este espacio está fenomenal y cuando digo fenomenal, es grande, ¿ok? Tenemos techos en bandejas, tenemos tres ventanas, de hecho cuatro ventanas, ofreciendo mucha luz natural. Y de aquí hacemos la transición al baño de la habitación principal, cual también es muy práctico. Tenemos un garden tub, tenemos aquí una ducha en cristal con su frameless, cual es muy elegante, en mi opinión. También tenemos mucho espacio en esta área. Acompáñame porque miren esto, miren este espacio. Dime cuántas ropas tú puedes poner aquí, cuántos zapatos y cuántas carteras. Entrando rápidamente, cuando subimos a las escaleras, tenemos este espacio grande, 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 también conocido como el loft. Es tan grande que le metieron una mesita de juegos en el mismo medio. Aquí esto es espectacular porque puedes poner un couch bien grande, un sofá, para ver un entertainment aquí, ver tus películas, tus noticias, tus programas favoritas. Todo lo que tú quieras, tienes espacio, te lo ofrece, no tienes limitaciones en este espacio. De aquí, entonces tenemos este pasillo, cual nos da la bienvenida a todas las habitaciones. Cada habitación es extremadamente grande, tiene mucho espacio. Cada habitación también viene con su walk-in closet. Entonces aquí tenemos entre medio un baño, cual también está sumamente cómodo, con dos lados de mano, espacio privado para la ducha y el sanitario. Aquí tenemos esta habitación, cual para mí es una de mis favoritas, porque espacio grande, muchas ventanas, mucha luz natural. Tenemos el walk-in closet y aquí escondido tenemos un baño completo. Y por último tenemos esta tercera habitación en el segundo piso, con un walk-in closet sumamente espacioso, bien cómodo. Y miren este espacio. Y llegamos a una área favorita para mí siempre es estas terrazas, estos lenares, me encantan. Este espacio es muy bueno porque tienes espacio para una mesa, como podemos ver aquí. Y aún así, deja un poco espacio para poner tu grill, unas cositas que tú necesitas acá afuera, ¿ok? Ahora, para hablar del terreno, este terreno son 60 pies de ancho y 120 pies de largo, cual te da realmente el espacio suficiente para hacer una piscina si lo deseas. Y tomamos una pausa para hablar de los incentivos que el constructor ofrece en esta comunidad cuando usamos el lender o el prestamista afiliado con el constructor. Ellos te van a estar dando $13,000 para ayudarte con los que otros te cierres. En adición de eso, te van a estar dando un 5.5% de interés fijo por 30 años, se usa la casa como uso primario, o 5.75% para las personas que están usando la casa como segundo hogar. Y llegamos a una de las partes más importantes de este video, es donde te puedo dar un consejo base a mis experiencias. Y recientemente estaba hablando con una persona por teléfono, un prospecto, y me estaba preguntando, Cristian, yo tengo una casa que quiero conseguir, y me estaba hablando de eso, y me dice, ¿por qué necesito un realtor y debería usar un realtor? Mi consejo hacia ella, y quiero compartirlo con ustedes, es si estás buscando casa o estás ya para hacer contrato en casa y no tienes un realtor, búscate un realtor de confianza, una persona que te ayude. Y le explico, los vendedores, sea casa nueva o casa de reventa, van a tener su representación. Ellos van a estar equipados con los contratos, con todos los términos, bajo los términos más favorables usualmente para el vendedor. Y si tú no tienes una persona que te está mirando o explicándote el contrato a tu favor, vas a tener sorpresas en el proceso de compra, o a lo mejor vas a estar en desventaja en tu compra o en tu transacción. So, te exhorto, si no tienes un realtor, danos la llamada, estamos para servirte, pero no compres casa sin su realtor. Y ahora me encantaría tomar el tiempo de contestar una pregunta de unos seguidores. Ramón Acosta, saludos si estás viendo este video, un placer para nosotros. Gracias por hacernos la pregunta. Y la pregunta de él fue la siguiente. Cristian, estoy buscando casa y que tú, básicamente preguntándome a mí, ¿qué yo pensaba que era mejor en este mercado? ¿Es una casa nueva o una casa de reventa? Y realmente, cuando miro lo que está pasando en este mercado, te voy a exhortar y si tienes la oportunidad de conseguir casa nueva, consigue una casa nueva porque vas a tener mejores incentivos, vas a tener más opciones, vas a tener menos competición, y realmente va a tener garantías. So, si el precio funciona en tu presupuesto y la área te ofrece casa nueva, cómprate la casa nueva. Y como Ramón Acosta, le invitamos a que se suscriba a nuestro canal, dale manita arriba y active esa campanita para que le lleguen todos los videos de todas las casas que hacemos toda la semana. Constantemente estamos haciendo estos videos para darles a ustedes más información, más opciones, y ustedes sean unos compradores más educados en el momento de comprar su casa. Si estás pensando en la idea de vender o comprar una propiedad en el estado de Florida, mi equipo y yo estamos para servirles. Hasta la próxima.